Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy camarógrafo y llevo 14 años en Telemedellín. Yo llegué a Telemedellín detrás de un globo. No, mentiras. Yo llegué a Telemedellín a hacer las prácticas. Para mí Telemedellín es prácticamente mi segunda casa, porque acá aprendí a trabajar, he aprendido a conocer muchos compañeros, he aprendido a ser mejor persona con las historias que uno va contando. La mejor experiencia que yo he tenido como camarógrafo fue grabar un documental que se llamó Corazón Guayú, porque con esta grabación y con este documental nos ganamos un premio CPB a Mejor Cámara Documental. Yo creo que más que desearle un feliz cumpleaños a Telemedellín es desearle un feliz cumpleaños a los televidentes, porque ellos son la razón de ser de nosotros. Para todos los televidentes de Telemedellín y Telemedellín, un feliz cumpleaños. ¡Gracias!